Vamos a recibir con un fuerte aplauso a un mariachi espectacular, el mariachi nuevo de Calizán. Gracias. Sí, señor. Sí. Vámonos, compadre. Un, dos, tres. Llegó Calixto, sí, señor. De Calixtlán es mi tierra, sí, señor. Donde se tocan son es con el alma y corazón. De Calixtlán es mi tierra, sí, señor. Donde se tocan son es con el alma y corazón. Ay, la, 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 la. Para cantarle a Jalisco esta tierra sin igual. Ay, la, 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 la. Guadalajara. 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 Para la bella, capitán de mi Calixto ¿Y dónde están las mujeres? Si volviera yo a nacer y me dieran a escoger Quiero volver a nacer bajo el cielo de Jalisco No le hace que se enfetate a la luz de las estrellas Por madre tenga una joven desastral y ciencia especial Mi orgullo es ser de Jalisco, soy nacido en esta tierra El estado más hermoso, adornado por la sierra No soy hombre resbaloso, respetuoso con las hembras Pero cuando ellas me buscan yo sé darles cosas bellas Ay, 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 bonito Guadalajara Y Jalisco sus alegrías Sus charros en las charreadas y bellas sus tapatías Vestidas chinas poblanas y esas no son fantasías Son mujeres para amar las chiladas de la alba mía ¡Fuera! 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 ¡Fua! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, buenas noches a ustedes. El saludo con todo el cariño y todo nuestro amor de María Chinobot, de Calitlán, desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Sí, señor! Por primera vez en San José, con todo el orgullo, reciban el abrazo, el saludo y el cariño de todos sus amigos, familiares y hermanos que están allá en Jalisco, que en verdad por nuestra parte reciban un saludo de toda nuestra gente de allá del otro lado, que los extrañan y los esperamos siempre a todos ustedes con los brazos abiertos en su tierra que es México. Así es que todo nuestro amor para ustedes y gracias por ese esfuerzo día a día que hacen en este grandioso país. Gracias a todos ustedes. Y como mexicanos que son, queremos que canten con nosotros algo que sé que saben del número uno desde allá, desde Jalisco, para que canten esto. Y quiero escuchar que se escuche hasta Jalisco y Michoacán, compadre. Más de que un lado daño de nuestro país. ¡Horrah! ¡Horrah! ¡A ver, para todo mundo! Grabé la penca de un maqué y tu nombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que allá estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha No sé si crean las extrañas cosas Que ven mis ojos, tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maqué y le brotan Vienen marcadas por nuestros nombres Verás que no he cambiado Estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron que a solas me miraron Llorar por tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A ver cómo dice De qué manera Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón Ahí va, vamos Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que yo he deseado Hasta tu muerte ¡Se la saben! Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste Soledad Me han dado Ganas de gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que Ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy A recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Y vaya amor Este amor Apasionado Anda todo Alborotado Por volver Voy camino A la locura Y aunque todo Me tortura Sé querer Nos dejamos Hace tiempo Pero se llegó El momento De perder Tú tenías Mucha razón Le hago caso Al corazón Y me muero Por volver A ver Ayúdenos todos Venga Y volver 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 Eso A tus brazos Otra vez Llegaría Hasta donde Estés Quiero volver 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 Sí, señor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a continuar Para despedirnos De todos ustedes Con este bonito tema De allá De la tierra De Veracruz Con Marcos López El Jarocho Venga, compadre Y le gusta Que me le aplaudan Así es que un fuerte aplauso Para El Jarocho Arandense Con mucho cariño Esto El María Chinota Caislán Sones De Veracruz Para todos ustedes De Veracruz Con Marcos López De Veracruz De Veracruz Con Marcos López Veracruz 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 Y ahí se vamos Veracruz Veracruz Este son que está empezando Lo vamos a dedicar Lo vamos a dedicar Este son que está empezando Veracruz Veracruz Se lo diremos ¡Viva el antrón! ¡Qué bonita es esta tierra de hombres dones y sinceros! ¡Qué bonita es esta tierra! ¡Donde también las mujeres dan el corazón entero! ¡Dan el corazón entero al hombre que las entiende! ¡Ay qué bonito es cantar por las orillas del mar! ¡Y estudiar con emoción la ponada de este sol! ¡Como el de Siquisirí, el bonito carocho que alegran también! ¡Y el marajúpa bailado y el robo acabamos con el cascabel! ¡Y las cadenas! ¡Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada! ¡Yo tenía mi cascabel! ¡Y como era de Olopé! ¡Y como era de Olopé! ¡Se lo di a mi prenda morada! ¡Para que jugará con él allá por la madrugada! ¡Ay como resumba y suena! ¡Ay como resumba y suena! ¡Ay como resumba y suena resumba y va resumando! ¡Resumba y va resumando mi cascabel en la arena! ¡Fúyale! ¡Ay como resumba y suena resumando! 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 ¡Ah como resumba y suena resumando! ¡Yo os veo dar una realidad! ¡Mi prendaaaaaaook! ¡Me ovele, eh! ¡Exогда laきaita de aезáosa! ¡Ö mêmeí. ¡Gracias! ¡Y hasta que te aplaudan, compadre! ¡Eso! ¡Arriba, compadre! ¡Arriba, compadre! ¡Arriba! 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 ¡Ahí nomás, compadre! ¡Ahí nomás, compadre! ¡Hola, carajo! ¡Hola, chabelo! ¡Tlaquepaque, Jalisco! ¡Manuel García! ¡Más bien! ¡Pero Tlaquepaque, compadre! ¡Eso! ¡Es Homero! ...de la ciudad de Sotlán, Malisto, el señor Roberto Hernández. ... 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